John Biafara rompió su silencio y habló desde la cárcel luego de ser extraditado en el año 2019. El exfutbolista reiteró ser inocente y agregó que fue usado como un trofeo para mostrarlo como resultado de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Me dio una foto que tampoco era pertinente, me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar. Además, se refirió a las personas con quien lo relacionan. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión en la que se habló de algo que se iba a hacer, si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que donde no hay ley, no hay castigo. Yo no violé la ley, son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte, necesito que vengas a una reunión. Y acá digo que acá estuvo tal persona, eso da para que extradicten. Estoy muy, muy tranquilo por ese lado, soy amigo, como te digo, de todo el mundo y puede ser difícil hablar con alguien, sentarme con alguien, tomar un café con alguien y preguntarle qué hace, de dónde es. Recordemos que el colombiano cumple una condena de 11 años en Estados Unidos por producir estupefacientes y coordinar la ruta del envío de la droga a Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué opina usted de lo dicho por Biafara?